Con COVID y por más de dos horas, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, expuso y dejó con más dudas que certezas a los legisladores de la Comisión de Participación Ciudadana acerca del uso del préstamo de 4 mil millones de dólares del FMI. Así tartamudeó el ministro. Veo que hay quejas que se han hecho con todo el año con los recursos del IVA. El IVA, por ley, recién comenzó a entrar flujo de caja al presupuesto general del Estado desde el mes de mayo. La operación con el FMI financiará la operación de crédito con el FMI para pagar 1.254 millones de seguridad social, 1.078 millones de agats municipales, 597 millones de agats provinciales, 102 millones de agats parroquiales y 756 millones de universidades. Entonces, aquí está cómo serían los desembolsos. Lo que hizo la CAF es adelantar 800 millones de los 1.000 millones de los desembolsos del FMI. Entonces, en neto, en la economía, entraron 800 millones antes de lo que estaba contemplado con la aprobación del directorio del FMI. Pero llegan unas preguntas incómodas, las respuestas a medias y la promesa de enviar los datos básicos que no sabía. Están comprometiéndose, entre otras cosas, en efecto, la eliminación de los subsidios. Pero además, lo que dice más arriba, por ejemplo, es que se acumularán los depósitos del sistema público no financiero en el Banco Central. Entonces, ¿para qué nos estamos endeudando? Bueno, todavía no estamos al día, pero hemos avanzado mucho. Nos pago a los proveedores del Estado, a los proveedores de textos escolares, a los proveedores de servicios de diálisis, a comprar medicamentos para los hospitales, que seguramente todavía no es suficiente. Y también los gobiernos autónomos descentralizados, que estaban al borde del colapso con cuatro meses impagos. Entonces, para eso es para lo que sirven los recursos que vienen de fuera. Y esto no tiene nada que ver con ningunos condicionamientos. Esos mil millones que ustedes recibieron hace pocas semanas, ¿en qué han sido destinados exactamente? Eso es lo que quiere saber el pueblo ecuatoriano, señor ministro. Lo vamos a preparar en detalle y lo haremos llegar exactamente en detalle en dónde se usaron. El malestar fue general en la comisión y los legisladores exigen transparencia. El objetivo de la comparecencia del ministro era efectivamente que responda aquí y que transparente. Primero, ¿cuáles son las condiciones impuestas desde el FMI? Segundo, también que se transparente y se diga al país en qué se va a invertir. Y también en qué se han invertido los mil millones de dólares que ya han sido realizados del desembolso para el Estado ecuatoriano. Y de esta primera parte no se ha dado ninguna respuesta. Pero de verdad que quedan múltiples preguntas no contestadas, quedan muchas dudas. Hemos visto muchas imprecisiones por parte del ministerio que no termina de arrojar toda la información y eso genera esta inconformidad que en la Asamblea Nacional se ha traducido en que este proceso sea sujeto de un análisis en esta mesa de transparencia y control. Ahora la comisión solicitará una prórroga de dos semanas para entregar el informe final de la deuda ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!